En conmemoración al Día de los Fieles Difuntos, 1.500 personas recibirán el beneficio legal de convivencia familiar. Los actos se realizarán el viernes 1 de noviembre en los penitenciarios de Estelí, Tipitapa, Matagalpa, Granada, Blufil, Chinandega, León y Huigalpa. Familias de ocho municipios del país continúan recibiendo viviendas a través de las alcaldías. Además, se ejecuta la reparación de calles y caminos en varios municipios del país. Preparan la realización del IV Festival Nacional Nicaragua Es Café, evento a desarrollarse el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, coordinado desde la Comisión Nacional para la Transformación de la Caficultura con Atradec. Más de 950.000 animales se han inspeccionado en las 33.000 fincas del país como parte de la implementación del Plan Nacional de Contención, Control y Erradicación del Gusano Barrenador, trabajo que realiza el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria Ipsa. Nery Sembonilla, TV Noticias.